Yeah Vas con bastón y aún prometes Tira pa'l axilo con los demás abuelete Porque eso suena pa' mí como algo escrito sin ganas de escribir Lento de mejora, va a causar el tiempo acomodado Así que, cambio, a diario me entreno pa' hacerlo distinto Y pinto el futuro en blanco, es primordial lo musical Con tanto disfraz apalanco, frases al viento Invento compás y recupera y nace otra vez O alterate, si miento no será esta vez No suelo, solo con solo ansia No me expliques más, no compliques mi infancia, ahora juego Ahora puedo darle justicia a mi mente ¿Y por qué no? Si yo debo ser fiel, ¿quién no? Solo el papel, atento te explico en un verso cualquiera José, con el pie en el suelo del sefer y muchos otros se creen que tengo afuera A cambio, fuera de la orbita Yo lo bajo aquí, a que demuestre aquí Sin maldad, solo simple y de una vez Sinceridad, dale un cambio al método Tú alcanzas, sabes que no alcanza El nivel de creatividad que afianza el clap Boom de mi son, aguanta son Los que están, yeah Por delante del quinto vagón Sé cuestión de razón, sentido común Oh, posición de la sílaba en base Donde hace daño la clase de antaño La buscan, la tengo, abuso del instrumental Mantengo la fase del tiempo como debe ser Ver más lejos del horizonte ¿Quién? ¿Quién puede andar sobre el agua? ¿Quién? Yo estoy surfeando la base ¿Y crees que es fácil hacerlo así? Dale, a ver que te sale premio No cuentas, encuentras tu objetivo Y dale la vida a lo que merezca cada cosa Sé creativo, cabrón Dale sentido y a lo probar Y motivos o te destrozas Ah, drama Un plan que se basa en comerse El mundo, hay tanta ilusión frustra Hundo un par de aquellos grupas Dentonas, los ritmos que impresionan Al rozarlos un instante Y caen donde no podrás Oh, na Nunca me vas a impresionar Y es que Ah, yeah Hay tanto inconsciente que no No aguanto que aún no da Que lleve diez años Escriba esa mierda que no Mira a Mario la luna Me mira a diario oscura Mientras mis dedos dan En un tecleo que ni veo Aprendí a utilizar mi solfeo Y esta es la forma de componer Grítame quién tiene aquí el poder Que yo ando tranquilo Y sin pausa la farsa Me cansa Además quieren ver caer mis escalas Y si compara Se enfada No para Shhh Este es el puto veneno Hay como el viento Freno cuando quiero Jack lo doy sin alas Yo, yo Nada más Levantarme Daps De Desayunando Rimas El humo se abre el paso Entre los huecos Que dejo la mala vida No, 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 no Que dejo la mala vida Pida reacrime pa' empezar Yeah No tenía acostumbrada Batallita Si no solo calla Otro pa' se pique Hace musiquita Solo pa' insultar Si Llamo cogiendo la experiencia Si Esta es necesaria Como piensa Yo la verdad Me mantengo al margen Soy el niño del grime Y quien disfruta encima Del beat Lucha por vino Conseguir darle vida a un free Mi discatera Está llena de buenos cantantes Importante acordarte del Luis Del Pablo, del Mario Y de que ángulo Forman los tres Desde mi perspectiva Así Alucinante Hey Hey Enemy Mira Defiende tu postura Si te hace feliz Y encuadra la misma estructura Siempre Si Voy a de tono Y a de tiempo Al parecer Hey Enemy Super el miedo Y traigo los venenos Que te encantan Les encanta hablar del ciego Me voy Y los notos son como Ondas Llegan a mi Si Aunque estés lejos Yo quiero mi sitio En este infierno Perrenal Eso lo arde ya Con tanto diablo Sobre él Aquí ya nadie sabe Quién es quién Locura Paranoia Múltiple Drogas Utiles Tú dile Es clave Dale poder Y verás quién es Adelántate Tú sabes Ser más listo que el listo A veces no cuadra No estoy bien visto Donde vivo Todos ladran Y se ponen un disfraz El objetivo es desemacarrar En DLC Lo hacemos bien Yo soy un flow Dile Paso flow Kelly Por Kelly Porque es fácil Y lo llevo dentro